... Begoña Carrasco, buenas noches. Algunos ayuntamientos de la comunidad valenciana están enviando cartas a los padres de recién nacidos instándoles a que adapten los apellidos al valenciano. ¿Esta exclusión del español no es cometer los mismos errores que llevaron a los catalanes a la situación actual? Por supuesto que sí, y por eso lo hemos denunciado públicamente, porque además a mí me llega porque me la pasa una amiga indignada que había recibido la carta porque su apellido es Cazañ, con ñ, esta letra nuestra tan española, que le instaban en la carta que cambiara y que valencianizara la gracia y pusiera Cazañ, acabado en ñ y griega. ¿Tiene usted valencianofobia, como le acusa Compromís? Por supuesto que no, nosotros defendemos, como siempre hemos hecho cuando hemos gobernado el valenciano como una lengua propia y por tanto nosotros apoyamos las campañas de normalización lingüística, pero no esta. Es decir, nosotros pensamos que esa carta es una intromisión en la vida privada de las personas y que desde el Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el PSOE y por Compromís, está tratando de imponer un pensamiento único. Y a mí que insten a cambiar el apellido a la gente, pues me parece que eso ya raya... ¿Qué ha pasado de Castaño Oscuro? Begoña Carrasco, por cierto, déjeme decirle que tiene usted el nombre de la patrona de Bilbao y Vizcaya y su apellido Carrasco es oriundo de Burgos. ¿Se siente discriminada por no tener un apellido valenciano? Pues por supuesto que no. Además, voy a contar la historia de mi nombre porque me llamo Begoña en honor a la patrona de Bilbao porque mi padre es policía nacional, es inspector jefe de policía y luchó contra el terrorismo de Tarra en Vitoria y mi madre era muy jovencita y para dar a luz se vino a su tierra a la comunidad valenciana porque en ese momento estaban viviendo en Vitoria pero me pusieron Begoña en honor a la patrona de los vascos y de todos los amigos que habían dejado allí. Así que muy orgullosa de mi nombre, de mi apellido, mi padre es murciano, yo me siento tan de castellón o más que los que hablan en valenciano y de hecho mi marido es valenciano parlante y a mi hija le hablan valenciano y aquí la lengua nunca había sido un problema ni un motivo de confrontación hasta que han llegado ellos al gobierno. Pues con su orgullo nos quedamos. Muchísimas gracias por su tiempo, Begoña. Gracias a ustedes. Gracias Begoña Carrasco. ¿Y cuánta razón tiene alguien del PP? He dicho yo eso. Dios mío.